Tal como lo indicas, los peledeístas descartaron hoy de que exista una supuesta división a lo interno del comité político de ese partido. Así lo afirmaron hoy Miriam Cabral y Radamé Segura, integrantes de ese organismo. Es que yo no entiendo lo que están mirando esos enfrentamientos, donde lo ve, será en algún globo de eso que ven los clarividentes, porque yo participo en todas las reuniones del comité político y no veo eso. El PLD desde el 96 siempre ha hecho alianza. Nosotros no somos enemigos de la fuerza del pueblo, de ninguna manera. Incluso en la fuerza del pueblo hay cantidades de personas que son amigos personales míos. Y nosotros respetamos lo que hace la fuerza del pueblo. Hemos pedido también a la fuerza del pueblo que respete lo que haga el PLD. A otro nivel el partido no ha dicho que no se va a liar con las otras fuerzas políticas. O sea que nosotros estamos abiertos a todas las alianzas con la gente que no está aliado con el gobierno. El PLD reiteró también a su militancia a que se dé cita este sábado a la marcha por la esperanza por el alto costo de la vida, la cual iniciará desde la avenida Duarte con Pedro Livio Sedeño a partir de las 3 de la tarde. Y su trayectoria tocará las tres circunscripciones del Distrito Nacional. Es una actividad esencialmente del gran Santo Domingo. Durante la rueda de prensa los PLDistas informaron que la marcha será encabezada por el candidato presidencial Abel Martínez, así como el presidente del PLD Danilo Medina y los demás integrantes del comité político. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno contigo a los estudios.